Es bastante fácil que conozcas la Venus de Milo, una de las esculturas clásicas más famosas de todos los tiempos, objeto de atención y admiración durante siglos e incluso protagonista en forma de gominola de uno de los capítulos más recordados de los Simpsons. Lo que quizás muchos no sepáis es el origen actual de su denominación y de la historia curiosa que tiene detrás este descubrimiento. Quédate hasta el final del vídeo para conocerlo. Esta magnífica estatua, representación, según se cree, de la diosa Afrodita, que esculpida en mármol de las canteras de la isla griega de Paros y a la que le faltan ambos brazos, fue hallada por casualidad en 1820 por un campesino en la isla vecina de Milos, muy cercanas a otras como Santorín y Mykonos, famosas por ser capitales del turismo en el mar Egeo. Pero una vez dicho esto, ¿quién era Venus? Y sobre todo, ¿de dónde viene esa terminología? Pues etimológicamente procede del término latino Venus, que eluda a la divinidad clásica romana relacionada con el amor y la fertilidad, equivalente a la ya mencionada deidad griega Afrodita. Esta similitud se explica por la particular facilidad de asimilación cultural que tuvieron los romanos durante el proceso de conquista de la Grecia helenística, de la que tomaron innumerables referencias a nivel religioso y mitológico. Puede decirse que los romanos fueron los chinos de la antigüedad, consiguiendo hacer copias mucho más baratas de las refinadas esculturas griegas. Mmm… pero sin embargo, la acepción cultural del término Venus asociada a las representaciones femeninas, generalmente desnudas, surgió muchos siglos después, concretamente durante el periodo renacentista italiano iniciado en los últimos años del siglo XIV y los primeros del siglo XV y que se extendió por todo el continente europeo hasta el siglo XVI. Volviendo a la particular estatua, tras su hallazgo por el campesino, esta fue inmediatamente confiscada por las autoridades turcas, que por aquel entonces seguían haciendo valer su poder sobre todos los territorios helenos. Aunque no por mucho tiempo, pues en 1822 Grecia declaró su independencia del Imperio Otomano, iniciando una guerra emancipadora que se prolongó hasta 1829. Pero este es otro tema del que si queréis puedo hablar en otro momento. Matizado esto, debemos rebobinar un poco de nuevo hasta 1821, pocos meses antes de estallar el conflicto del que os he hablado, momento en el que los propios turcos, aprovechando la ocasión y para sacarse un dinerillo extra, se la vendieron a un oficial de la armada francesa que, para quedar con un señor y de paso hacer un poco la pelota, se la regaló al rey galo por aquel entonces, Luis XVIII. Este, que ya tenía su residencia en el Palacio de las Tullerías hasta arriba de obras de arte, decidió donárselo al Museo del Louvre de París, lugar definitivo de reposo hasta hoy de la famosa representación de la diosa. Y una vez dicho esto, ¿sabías que muy cerca del lugar donde se encontró originalmente la estatua también se descubrió un brazo ya cincelado agarrando una manzana? Pues sí, muchos historiadores del arte han asegurado que indudablemente este iba a ir destinado a ser ensamblado en la representación. ¿Y por qué agarrando concretamente esa fruta? Pues según los historiadores también, por hacer referencia al mito de la manzana de la discordia, origen mitológico de la guerra de Troya. Según esta leyenda, Eris, la diosa de la discordia, dejó una manzana de oro en la boda de Peleo con la inscripción para la más bella. En dicha boda estaban presentes Hera, Atenea y la propia Afrodita. Zeus, que no quería movidas, le encargó el marrón de la elección a París, príncipe de Troya. Las diosas, para que se decantase por una u otra, comenzaron a ofrecerle cosas en plan subasta. Y aquí en esta magnífica tarde tenemos a París de Troya, así que queridas diosas, comiencen sus pujas. Por ahí tenemos a Hera ofreciendo la inmortalidad, ¿alguien más que decir? Sí, ahí tenemos a Atenea ofreciendo una maravillosa invencibilidad. ¿Algo más que decir? Así, aquí tenemos a Afrodita que le está ofreciendo a la mujer más bella de la Tierra. ¡Qué pujas más difíciles de rechazar! Tras esto, París se decantó por Afrodita, entregándosela reconociéndola como la mujer más bella del Olimpo, pues la promesa que le había hecho Afrodita fue la que más le llamó la atención. Y os preguntaréis, ¿quién era la mujer más bella del mundo en aquel entonces? Pues sí, esa mujer era Helena, la famosa Helena de Troya, que oría con París, provocando la ira de Menelao, su marido, y desencadenando la famosa guerra que acabaría con la mítica ciudad situada en Asia Menor. Pero volviendo a regresar al mundo real, en lo relativo a quién fue su autor y cuándo se elaboró, existe mucha controversia. Las primeras teorías, dirigidas por el equipo de expertos del propio Lu, fueron orientadas hacia la idea de que la estatua se esculpió durante el periodo clásico, es decir, entre los siglos V o IV a.C., atribuyéndose a alguno de los grandes genios de la época, como es el caso de Fidias o Praxiteles. Algo sorprendente, máxima y cuando en la propia base sobre la que fue hallada, existe una referencia como autor a un tal Alejandro de Antioquía, colonia que no fue fundada hasta el periodo helenístico. Por desgracia para el pobre Alejandro, sigue exponiéndose actualmente como una escultura de artista desconocido. Para concluir, como última curiosidad, el inolvidable dramaturgo británico Oscar Wilde contó una de las anécdotas más raras y también graciosas relacionadas con la Venus. En dicha anécdota, narró la historia de un empresario que encargó fabricar una copia de yeso de la Venus y luego demandó a la compañía de ferrocarriles que la transportó hasta su mansión porque le llegó sin sus brazos. Lo llamativo de la situación es que el denunciante, contra todo pronóstico, le ganó el pleito a la compañía ferroviaria. Ver, para creer. Y con este episodio narrado por Oscar Wilde llegamos al final. Ahora es vuestro momento. ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Conocíais alguno de los datos que os he contado hoy? La verdad es que es sorprendente como algo tangible como una estatua tiene encerrado atrás de sí un montón de curiosidades detrás. Por lo que tenéis aquí debajo el cajón de comentarios para dejar lo que os parezca, vuestras opiniones, vuestros datos adicionales, como siempre aportando lo que os parezca. Siempre desde el respeto, me gusta siempre recalcar esto porque la comunidad que formamos las gracias una vez más por estar al otro lado de la pantalla viendo el vídeo. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao. Chao.